Ya pueden empezar chicos Vemos este match de Chari contra Cloud Esta Winners fan, ¿quieres...? Y tenemos como invitado al mismísimo Rukar Hola, ¿qué tal chicos? Ya todos nos vemos en la choza Ya sé, estoy en la choza, tú también estás en la choza Esto está en la choza Es una choza muy rota Una choza muy fea Que no me gusta Sí, pues sí, ánimo Pues sí, bueno Hay que saber ser buen perdedor Hay que echar ganitas para la siguiente Mira como Chari en este momento va teniendo la desventaja Sí, una ventaja muy amplia por parte de Pineda La verdad es que... No se queda atrás, también Hay que tomar en cuenta el Phantos Rage Que, pues bueno Puede voltear todas las... Sí, recordemos que... Chas usa a Chari justamente para counterpiquear un poco Las situaciones que puede presentar Cloud Sobre todo en su recovery Que es bastante explotable Pero el hecho de que sea tan pesado Y le entran todo Sí, la verdad es que le entra todo El problema que veo aquí es que exactamente Con Chari está gordito Y todas las paradas de Cloud es... Estamos rotando Pues puede combiar de manera fácil y eficiente ¿No? Sí, ahorita ya es una ventaja muy amplia por parte de Pineda A pesar de que tiene daño considerable Pues el límite Una resistencia que lo salva De recovery y de cualquier Edgar Y... Bueno Vemos un poco de notarlo otra vez Se recuperan justamente ambos jugadores Y... Llega hace un buen grab Lo parecido con el Edgar Pero... Chas se recupera muy bien Y se recuperó Termina en... No sé... A lo mejor lo conocen Mal en día Posiblemente a lo mejor no se lo esperaba Aunque un día haya tiempo La verdad es que sí fue muy desesperado Este powerhead por parte de Chas Piensa a voltear toda la partida Ya ven las que están... Más o menos En 4 Te quedas todo Te quedas todo Te quedas todo Vale Te quedas todo Un momento, regreso chicos Sí Sí Bueno Se pierde el primer... Ok, juego de Chas Chas, haz tu cámara más para allá Sí Un poquito más Más, 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 más Ahí está bien Pineda Pineda, tú sí te ves Ah, ok Primer juego Por parte de Pineda Ah, ¿dónde está Pineda? Aquí está Ah, vamos a... Suerte, bro Vamos a ver Qué tiene para que hacer Este Chas Ahora en este segundo juego Eh... ¿Me estoy escuchando? No lo sé No lo sé Soy yo Mi teléfono 2 Ah, apretado perfecto Y empezamos el segundo juego Este... 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 NEDA Lucha Winner's Finals Víctor 81 Lo he cogido Una... Una lesión Algo peculiar de oye... Para el de Chas Oye... Para temas de stream tour Versión Omega Igual... Personalmente eso Es un problema grave Pero... Vamos a ver cómo se ve Que lechamos Y, un incremento Hombre de... Un activalicia Manoyán Una ventaja considerada De este 2 Slough ¿Qué es lo que pasa? Se echó bien, pero Charm se hace a superarse muy bien, o por ejemplo, de LetGap. ¡Y se lo lleva! ¡Ah! Se lo llevó con ese... ...se pasa en el Spike. Y el S.V. está a favor de Charm. Se puede funcionar en el sistema fácil de superar. Y se lleva... ...casi. Y se lleva el A.V. de Charm. ¡Excelente! Respuesta por parte de Pineda que nos está viviendo. ...de ACP Smash. Seguidos de Italiano Sega. De la cartinera Cloud con Limit. Y una situación en la que... ...realmente yo lo veo considerando muy even. Tiene una ventaja a Charm. Un 10% de daño. ¡Pero! Recordemos que es Cloud. Un personaje que... ...muy, muy flexible. Y ya. Cuatro golpes. Ya estos tres. Considerado empate. Luchando por el LetGap. A operar. Un poco. La verdad es que... ...se bien que Spike opera a Power Earth por parte de Pineda. La verdad es que está... ...la diferencia... ...el Star Drive por Smash Factor. Se deja ver bien. Se deja ver bien. Se lleva con Limit Crosslash. 2-0. Por parte de Pineda. Si. Tenemos aquí. Los jugadores. ¿Puedo eliminar a robar? ¿Alcohol? Creo que sí tengo. Pero ahorita te lo doy. Ay. Cушки. O de nuevo... Volviendo al escenario de... Unas compases. El tercer juego, querelleno se ha terminado de partido cero. y chas que el jugador se ha llevado un poco pasado pero un error se produjo directamente el jugador de rueda, traficiandolo tienen una ventaja ya casi de 30% pero chas que no se dependen se cerran los cintas, el jugador es escuro, pero le costó mucho trabajo se muestra muy bien y manteniendo su distancia, vaya veamos como se producen ahora, los jugadores tienen que tener su guard y el jugador de rueda muy bien con este crosslash puede hacer algo, ahora tiene gris cargado, 90% ahora tiene caja, está metido con el esclar es bastante peligroso, ah, intenta ser chas porque les pegaba a veces pegaba ese downer, tiene bastante endy lag por lo que ahora el jugador de rueda se debe retirar a usar su limit y... off lead, pero no resulta en nada la verdad es que estamos muy grandes y bueno, se fue la primera stop de chas posiblemente la última, bueno, la penúltima como se ha tragado el jugador de rueda siendo muy constante con su daño no dejando deje ser presión excelente recovery, evitando por completo el juego mucho buen rifle de lerdo, 30 minutos más y buscando, haciendo espacio y... finishing touch que precoz se nos va chas, 3-0 y nada ya tiene su pase perfecto porque esta es nuestra de la OTRA que obviamente es una venda Gracias por ver el video.